hola amigos cómo están miren llegó este parche se rompió aquí ahí se rompió en ese lugar para la reparación vamos a no vamos a sacar esa costura le vamos a hacer una más finita para afirmar la pieza lo primero es limpiar acá para poder parchar miren se desgarró la pieza y quedan restos en esa parte que a veces no se pueden sacar entonces se descarnan así con el mismo cuchillo descarnamos un poquito por el orillo que queda suma solamente la pura goma que no se vean esos pelitos que sobresalen de la rajadura viene bien pegado así que no hay que sacar esa pieza está enganchada ahí ahí ya limpiamos es como descarnar así ahora nos queda esta pieza que arregla acá no hay que descarnar nada porque esta pieza es de carne de cuero común y tiene pintura sintética no es de esos que yo le pongo un parche por fuera y después lo borro no se puede aquí hay que aprender a conocer eso son pinturas plásticas que tienen encima es fácil de identificar se va arrugando mucho tiene muchas arrugas más o menos para identificarlas o se empiezan a descascar a pelar pero mira ahí está arrugadito esa es pintura sintética que tiene después eso se empieza a soltar y queda la parte como que es de cuero por dentro que ese es un descarno esas pelucitas que se ven ahí son del material que no es muy bueno entonces por eso se va rompiendo a veces la pieza de adentro es la que lo firma pero como se rompió traía dos traía un acolchado y traía eso es un material bien barato ahora vamos a tener que reparar la capa hay que limpiar esa parte que está con la otra pieza vamos a tirar la lengua hacia adentro para que no nos moleste y puedan ver el trabajo mira ahí está el primer forro yo le estoy mostrando como viene este ustedes cuando reciban algo se van a fijar como viene y lo van a arreglar aquí hay otra protección más pero no es muy bueno ese rompe solamente esto le pueden desforrar a veces a los bolts es un material bien bien barato y esto traía de protección si hubiese traído un género una tela una mezclilla hubiese durado más tiempo y tenemos descubierto eso aquí hay dos formas de hacerlo pueden pegar la parte de afuera primero lo pueden pegar hoy día por decirle y mañana pueden hacer el parche no se les va a correr ni nada yo tengo que hacerlo todo rápido como todo el mismo día porque esto es para el colegio alguien no compró zapato no le compró al niño si le rompió ahí le apliqué pvc voy a aplicar de nuevo ya les decía que iba a aplicar de nuevo le apliqué entonces eso se está absorbiendo ahí en el material que no es cuero cuero es un descante y ahora le aplico para pegarlo vamos a cerrar esta rajadura y el parche iría por dentro ya amigos bien importante tener un secador si ustedes quieren trabajar un poquito más rápido el secador el pvc se trabaja con calor por eso uso el secador aquí al unir esta pieza la bajamos unos milímetros hacia abajo unos milímetros no más no tiene que quedar encima tiene que quedar un poquitito más abajo bien poquitito como dos milímetros entonces eso no se va a notar después y después cuando cosamos cosimos así hacia arriba un poquito un poquito la de abajo hacia arriba no así para que vamos enganchando la pieza bien arriba casi bueno ahí van a ir viendo como lo hago y ahora que esté hasta pegado ahí dentro trabajamos acá dentro colocamos un parche que que después de la rajadura cubra un poquito más allá y un poquito más allá ya porque después va otro que va a proteger acá afuera entonces de cualquier cuero que tengan como esto va primero lo parchamos más o menos llega desde ahí hasta ahí vamos a descarnar esa parte y esta parte y vamos a lijar acá yo lo lije por eso está la máquina andando ahí que está parando de a poco descarnamos la primera parte la parte de abajo y la parte de arriba los lados los dejamos así porque para que no se vaya a rajar de nuevo tenga firmeza podemos ocupar pegamento ahora amarillo o el PVC voy a seguir con el PVC porque todavía no lleno las las botellitas que tengo todavía no las lleno con pegamento no me ha tocado nada hacer de trabajo hoy día estoy atendiendo recibiendo zapatos y preparando bolsos cosas que llegaron ahí ven ahí apareció el pegamento me preguntaron por qué usar el dedo porque para mí es más cómodo el dedo que una brocha y como son poquitos trabajos esto es más personalizado son algunas personas que lo arreglo cosas no estoy trabajando como en una fábrica estoy ahí haciendo cosas en serie el PVC se puede pegar ahora o después vamos a tener que calentar mejor ahora pegamos ahí y ahora calentamos presionamos con los deditos nomás ven ahí quedó el parche miren ahí está la tela que quedó que ahí se cortó justo ya tenemos el primer parche se puede coser ahora y después reforzamos con un culito para tapar acá la costura eso vamos a hacer ya tenemos la primera parte vayan viendo cómo lo hago este es el crochet del 60 por ahí lo del 60 aquí tengo hilo encerado lo voy a dividir en cuatro ya si tienen hilo del 60 también puede servir y amigos ahí está se está secando el parche tenemos que afirmar con los deditos para que no se abra como está hecho recién esto esto es lo que le digo yo en vez de poner el crochet así va a ser como medio ladito así cosiendo para allá sin desarmar la costura debajo de la costura aquí está el hilo encerado la costura no va a ser igual a la que trae como una costura de máquina chiquita y salimos en la orilla de la rajadura que no se vea así el hilo que no se vea metemos el crochet bajamos un poquito así y va a salir este zapato este material se puede romper por cualquier parte no tiene un orden que se parte en algún lado no se va a partir en cualquier lado donde el foro se gaste por ahí se va a partir incluso le podemos avisar a las personas de repente su zapato se va a romper en tal lado tiene que mandarle a parchar veamos revisemos este porque es un pululado el foro estaba tomando bien estaba bien ahí miramos más adentro estamos revisándonos para aprender tienen que aprender amigos a veces los deditos gastan piezas por dentro y uno sabe que se rompe ya no se ve nada más gastado fue solamente acá fue solamente acá amigos meto el crochet aquí está la rajadura ahí está ahí se asoma entonces por la rillita yo la meto voy enganchando el cuero que puse y un poquito la pieza que se rompe la estoy fijando que no se corta se asoma un poquito el crochet ya estamos en el límite y entramos de nuevo tienen que ir viendo porque yo no los puedo tener aquí haciéndole clase tienen que ser así para todos como quedan los parches bonitos sin que se noten las costuras feas se sigue haciendo por donde mismo antes le pasaban costura así cuando se rajaba y ahí quedaba feo ahí asomo el crochet ahora yo bajo un poquito y lo meto en el cuello porque si lo hiciera así normal quedaría la costura más abajo de la rajadura para que no se abra en el lugar donde yo estoy reparando acuérdense que la idea es que que no llegue con la misma reparación porque se puede abrir y le van a echar la culpa a ustedes que lo dejaron así ahí asoma el crochet y ahí se mete solamente en la parte que está más la costura así ahí de nuevo ya estamos terminando de nuevo aquí ya pasamos la rajadura ahora podemos hacer la costura normal como como esto no hacia arriba estoy cosiendo así normal de hecho es para no retroceder estoy pasando aquí hay una costura suelta y vamos a aprovechar de dejar arreglar esa parte esas pelucitas se pueden quemar con un encendedor las que están aquí en la goma eso venía así debe haber cortado una puntada aquí voy a cerrar porque esta parte era más gruesa y no estoy cerrando me sirvió para cerrar incluso puedo seguir la misma distancia de la costura que había anterior y quedaría como una costura que estoy cerrando la misma costura que trae de Fabriel como ves es un hilo delgado no se nota ahí quedaría con dos costuras que mejor tiene la costura finita que afirma la rajadura y estamos rematando encima de la otra se me ocurrió recién hacerlo así por eso yo les voy dando ideas y ustedes van aprendiendo lo que ustedes piensen hacer si se puede porque a veces me preguntan todo se puede todo lo que piensen porque ya han visto varios videos entonces ya tienen la mente amplia ya pueden hacer de todo ahí está el parche ¿se nota? ¿cómo quedó? vayan diciéndome en los comentarios si no no les voy a seguir mostrando más parche miren ahí quedó la costura fíjense va una más arriba y una más abajo y no quedaron iguales una es para enganchar en la rajadura esa es la costura que les digo yo hacia arriba y la otra es normal por eso iría más abajo miren tomen atención porque esto les va a servir para toda la vida esto a mí no me lo enseñaron yo lo tuve que ir aprendiendo de a poquito todo esto que están aprendiendo es para que ustedes tengan un taller tengan un trabajo todos los días les va a llegar el trabajo no necesitan una patente ni nada de eso si están aprendiendo ponen un letrerito a la hora que ustedes van a empezar a trabajar y después lo sacan y le ponen un horario no tantas horas es un ratito yo aquí trabajo cuatro horas tres y media les digo tres y media porque yo a ver si estoy llegando a dos horas tres ya cuatro cinco seis siete siete y media termino de trabajar esas son las horas que yo estoy aquí las demás horas son las que voy a comprar o trabajo en la mañana en la casa o tengo que hacer cualquier trámite voy tranquilo pero nos falta que ande buscando zapatero temprano como antes sabría temprano ahora no ahora cambió yo soy así ahora este refuerzo va a ser el que va a proteger el forro este es un cualito delgado como el forro se gastó ahí y yo lo puse debajo entonces las personas van a andar buscando el parche el parche aparte van a ver el parche y no le van a ver costura pueden reclamar ahí les tengo que decir que las costuras están por dentro y si no me creen les muestro el video o les digo búsquenlo en el youtube pero no me ha tocado hacer eso la gente confía en los trabajos sabe que les dura les dura el arreglo que les hago ahí y cada arreglo que hago a mi no me cuesta nada enseñarle a ustedes pero no sé si les gustará ver todos los días parches esto es lo que llega todos los días mañana no trabajo y cuando llegue el miércoles vamos a ver cuántos niños rompieron sus zapatillas porque entraron al colegio aquí podemos pegar con vamos a verlo porque el teléfono se descargó ya me olvidó cargarlo como llegué de viño y tía así que hay poca luz vamos a terminarlo hay que pegar adentro mira pegar el parche adentro después que apliquen el pegamento adentro le aplican por la orilla para que quede sellado igual que las taraneras cuando les digo ahí hay poca luz porque se descargó el teléfono se me olvidó cargarlo y lo ponemos miren así no ahí ya está listo ahí estaría listo para aplicar aire caliente y nada más pero así como queda porque no se nota ya vamos a terminar el video aquí ustedes le aplican aire cuando les toque algo de eso siempre con aire caliente y nada más amigos el parche de las zapatillas está listo miren así nos quedó está listo para la entrega hasta el próximo video amigos adiós 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 adiós